Rostro divino, ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien Calma benignas, gustos en ojos, floren los ojos que a ti te ven Manos preciosas, tan lastimadas, por mi clavadas en una cruz Por ese valle serán mi guía, mi alegría, mi norte y luz Por esa sangre soy redimido de toda la culpa, por mi señor He levantado y transformado en bella imagen de salvador Bello costado, en cuya herida haya subida la humanidad Fuente amorosa del dios clemente, por ser la fuente de caridad Crucificado en un madero, manso cordero muere por mi Por eso el alma triste y llorosa, suspiro ansiosa señor por ti Por esa sangre soy redimido de toda la culpa, por mi señor Soy levantado y transformado en bella imagen de salvador Cuentado el familiar Gracias por ver el video.